¡Vamos a hacer una pequeña grabación de Ventana DAX! Un poquito con lo que se ha hecho aquí. Estamos comentando aquí la debilidad del dólar. Lo suyo sería venir hasta aquí y de aquí buscar esto. Pero teniendo en cuenta que tenemos el FOM mañana, pues bueno, sería un poco para mañana, ¿no? Vale. Vamos con la Ventana DAX. Vale. Vale. Bueno, pues vamos a ver un poco lo que ya había comentado. Primero tendremos que sacar... Vale, pues nos sacamos aquí la comunidad y a una bonita hora, a las 5.56 de la mañana, de aquí, un bañito en la playa, que no había ni Cristo y el agua está cojoluda. Vale, pues 5.56. Entonces, DAX, patita, back, ok. Vale, pues vamos a ver qué patita, back, ok. Dentro de lo que es el escenario del análisis semanal, estamos aquí con la parte del covering, cuyo objetivo es venir hacia aquí. Hacia esta control de compradores, ¿no? Que era lo que nos hicieron el fallo este para hacer el trámite. Vale, pues no habían hecho esta patita. De aquí teníamos una patita al back a nivel. Y desde aquí estamos buscando ventas. Si recuperaba, pues habría que cambiarse de chaqueta. Pero en principio, según nos cuenta aquí lo que he puesto, DAX, patita, back, ok. O sea, esta patita ya estaba hecha, estamos buscando... Estamos buscando... No, estamos... Estamos y estamos buscando esta pata. Vale. Pues sobre eso, ya en apertura, pues he hecho otro comentario en el comentario de la comunidad y sobre la fotito os pintáis vuestra paja ventana. El comentario es este. El comentario que había puesto en la comunidad, ¿no? En el DAX yo estoy visualizando mi ideal. Una incentivación de compras en apertura para vender con intención de dejar una parte de swing sobre el escenario. En el escenario ya hemos visto que era esto con esto para venir hacia un nivel. ¿Vale? Y pues he plantado esta foto aquí. Esta foto nos saca aquí esta seccióncilla. Como siempre empezamos de la sección dominante. Esa es la sección dominante. Y fijaros aquí como este nivel nos marca aquí esto, nos marca esto, nos marca donde hacen el back, nos marcan aquí fractalillo, nos marca fractalillo. Con lo que, pues este nivel es el nivel importante si lo quiebra para venir hasta el siguiente. ¿Vale? Pues con esto ya os he estado dando la pista, que aquí estamos consumiendo tiempo. Esto es una trampita a cuenta del BCE, del acuerdo. Vender la noticia. Y aquí ahora estaríamos consumiendo tiempo para otra patita bajista. Eso es un poco mi idea. ¿Vale? Pues vamos a ver qué es lo que ha pintado el personal. Primero, Nacho. A ver. Una incentivación de compras. Aquí, si esto es incentivación de compras, en los que compren, de así de swing, su stop lo tendrán aquí. O sea que, sácamelo a la primera. De ahí y así, nos vienen hacia nivel. ¿Vale? Este nivel estaría correcto porque aquí se intuye que hay una acumulación. Back. A la línea viene el mar. Correcto. Bueno, SDC de fortaleza. SDC de fortaleza. Vine ir a nivel. SDC. Me haría pintar ahí SDC. Para que sea esto una SDC, me tendrías que pintar que aquí seccionan. Ese nivel. Pero bueno, buscar continuaciones. Vale. Y de aquí un SDC para tramitar cinta. ¿Vale? Fallo completo. Pues no sé si ha pintado algo parecido a lo mío. Vale. David. Vale. Este escenario es bastante cañero. Esto es trabajar bastante la mentalidad de los listos. Hacer el trabajo. Una incentivación de compras de a lo bruto. Y desde aquí ya suicidio vertical. Y como es tener alternativo, el que venga derechito. ¿Y por qué carajo? Este se ha pasado la parte de leer lo que pone, ¿eh? Sobre la fotico. Sobre la fotico. Os pintáis vuestra paja mental. Joder. Qué manía de no leerse el... Joder. David. No sé. En Francia también hacéis lo mismo. No os leéis las preguntas de los exámenes antes de... Joder. Qué cuadrilla. ¿Es la misma foto? No es la misma foto. Esta es tu foto y esta es la mía. No es la misma. Vale. Y otro que se la ha pasado por el forro. Joder. Ah, cuadrilla. A ver. Foto nana. Esto. Aunque te frenes. M30. Una barrida máximos para empapelar y caída. Vale. Aquí, viendo... Lo único que me vale de este gráfico es esto de aquí. El perfil de volumen. Sobre esto, pues yo habría pintado... Venir a retestear este volumen y desde aquí me pinto esta pata. Ah, bueno. Esto es M5. Joder. Otro que se lo pasa por el forro. Qué cuadrilla. Yosu. Bueno, pues uno que por lo menos hace sus deberes. Vale. Mira, fijaros. Como este sí, ya lo que hace es la incentivación de compras. Vale. Perfecto. No tiene... No tiene... No barre máximos. Correcto. Se podría buscar la sección. Si hubieras pintado la barrida sección, también hubiera sido valido. Pero esto es más importante. Que además es lo que hemos hecho. De aquí... Correcto. Barrer nivel. Un back para la SDC. Venir hacia aquí. Nuevo back. Y a la barrida. Y el SDC, este te has quedado un poco cortito. Por lo menos deberías haberme puesto por aquí. Pero, correcto. 10 puntos para Yosu. De momento, la piruleta para Yosu. Y esta es la mía. Que es todo lo que he habitado yo. Incentivación de compras. Lo mismo. Sin que barran aquí máximos. No me interesa que barran máximos. Barrida nivel. Batidora. Desde aquí, recuperación. Para una SCC. Que sería básicamente esto. Con esto, con esto. De aquí, venir hacia el nivel. Para eso lo he pintado. Por algo será. De aquí un back. Hacia este nivel que hemos quebrado. Y de aquí ya una pata fuerte bajista. Para sacar ya los sectores de todo Cristo. Y de aquí un SCC. Ya. De vuelta. Bueno, todo esto está muy bien. Pero, vale. ¿Dónde estamos ahora? Bueno, las compras de índices. Pues ahí van tirando, eh. DAX. La incentivación de compras. Para la venta. Va riendo el nivel. De aquí retroceso ahora hasta apertura americana. De aquí. En principio estamos dentro del escenario. El escenario de Yosu. De momento lo están clavando. Lo que he pintado yo. De momento. Lo están clavando. A mí que me vengan hasta aquí abajo ahora. Un poco trabajando toda la película. Pues como que me da bastante igual. Si yo me he cogido este tramo. Que hagan lo demás. Me da igual. John. ¿Tú sigues dentro todavía? ¿O estás fuera ya? ¿O cómo? Vale. Bueno. Pues esto desde principio. Era un poco la película. Lo que habíamos planteado. Con la incentivación de compras. De apertura. O sea. La típica trampita. Para vender. Vale. Sobre la teoría. Lo que han hecho. Lo que habíamos pintado. Fuera por comentario de comunidad. A ver. Habrás pasado la foto. ¿No? Para verla. Vale. Pues vamos a ver un poco el. Lo que habéis hecho. Pero tenemos las tres. Esperamos tiempo. Foto. Venga. Bueno. El comentario. El comentario era. Esperar incentivación de compras para vender. Bueno. Pues aquí. No sé si habrá tomado esto como la incentivación de compras. Pero por la hora. Pero por la hora está claro que. Pero bueno. La entrada es correcta. Y. Pues el stop cortito. Perfecto. Pues bueno. ¿Qué es lo malo de esto? ¿Se ha dado la vuelta? No. El darse la vuelta aquí o lo tienes interiorizado y trabajas como un autómata o es imposible que lo hagas. De hecho, yo esperaba que nadie lo hubiera cogido. Y. Sorprendentemente. Alguno sí que se ha montado. Esta es lo mío. Pero yo venía desde más arriba. Al back a nivel. Entradita de libro. Una bastante similar a la de ayer. Vas en contra de. De. Alguna cosilla. Pero. Pero la entrada es correcta. Aquí. Sobre este volumen. Había puesto una limitada. Que me ha permitido. Pues entrar con un stop bastante cortito. Para sacar. Nivel. Ya antes de apertura. Aquí he comentado. Atentos a posible PSC. Atentos a posible PSC. Pues menos mal que estaba adentro. Si no yo esta me la habría comido con patatas. Y. No. No me habría dado. Bueno. No me habría dado tiempo de dar la vuelta. Más que nada. Pues porque no estaba esperando yo. Vender. Esto. Ya iba adentro. Aquí el resto. Ha salido en Bikibank. Y bueno. Pues ha tirado. Pues vale. Bueno. Ya simplemente esperando la vuelta. ¿No? Vale. A ver. Vale. Incentivación de compras. Vender desde ahí. ¿Hasta dónde? Comentario. DAX. Pagado. Objetivo. A la barrida. Batidora. Objetivo pagado. Y desde aquí lo normal es. Por hora. Consumir tiempo. Incentivación. Y vender. Esto ya se está dando el escenario para DAX para ahora. ¿Eh? De hecho. Como estamos respecto a esto. Pues estaría dejando oportunidades de ventas ahora mismo. Casi. Al loro. Ahí tenemos. Salía de todo. Ahí está. Consumiendo tiempo. Y aquí. Con esto de aquí. Dobles controles. Posibilidad de. Nueva barrida. Yo. Me esperaré tranquilamente a la apertura. Pero aquí se está generando una oportunidad de ventas. ¿Eh? Vale. Siguiente. Cortos. Cortos. Los mismos que se ha cogido la mayoría de la peña. Cortos correctos. Le ponen las pilas. Y se da la vuelta. Ya aquí me he quedado alucinado cuando he visto esta foto. Aquí. O lo tienes interiorizado. Que si se te da la vuelta. Vas a entrar. O es imposible. Que entres. Bueno. Ha sido. En cuanto le ha sacado el stop. Se ha dado la vuelta. Ahí como un campeón. Objetivo. Objetivo. Pues de 10. Porque luego de aquí ha caído. Bueno. Pues. Gratamente sorprendido. Esto era de. De Ricardo. Bueno. Habría que hacer un día un duelo entre Ricardo y Nacho. Nacho-Ricardo. A ver quién sacará. Quién la saca más rápido. Le digo la. La pistola. Bueno. Espectacular. Realmente contento. Aunque si eres capaz de hacer esto. No sé. Puedes hacer cualquier cosa. Luego hemos comentado lo de. Para la venta. Blablabla. Y. No. Ha entrado en estas ventas. O por lo menos. Que yo sepa. No. No había mandado ninguna foto. Con lo que. No sé si las collejas de ayer. Pues la han servido para coger y. Dejar de operar. Una operación. Mala. Con esta operación. Me cubre todo lo demás. Y tengo el día hecho. No he hecho nada en toda la mañana. Joder. Te ha servido ahí. El toque de atención de ayer. Te ha valido. Que luego te has perdido todo el movimiento bajista. Y. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Tenías la mañana ya hecha. Vale. Aquí tenemos a. A Javier. Que. O lo mismo. Lo mismo el stop. Demasiado. Bueno. Está correcto. Pero demasiado. Demasiado stop para mi cuerpo. Hemos visto que otros la han sacado por aquí. Bueno. Algo más. Más lógico. ¿No? Porque ya de aquí. Lo suyo hubiera sido. Que hubiera hecho. Primero. Que hubiera salido. Más rápido. Y luego. Que habrían hecho esto. Cuando tenemos esta situación. Javier. Tú piensa. Siempre visualiza esto. Si visualizas esto. El stop. Le podrás. Ajustarlo. Un poco más. Luego nos ha dado la vuelta. Se habrá quedado. Petrificado. Porque normalmente. Javier es de los que se suele dar la vuelta. Que le cuesta nada. Hoy. Te has levantado con la caraja. Simplemente. No lo has visualizado. ¿No? Ha sido muy rápido. No me he dado tiempo. Posiblemente por tener el stop más amplio. Sí. Trabaja esto que acabo de comentar ahora. Ese pequeño detalle. Y para la siguiente. Te lo tengo más claro. Tenemos que visualizar. Una vez que ya ha hecho. No ha dejado la entrada. Tú tienes que visualizar lo que debería hacer. Si hace esto. ¿Cómo es? El movimiento rápido por salto masivo del stop. Joder. ¿Dónde está el movimiento rápido? ¿No hay movimiento rápido? Pues cuidado que algo pasa. ¿No? Si algo pasa. Pues si no me hace esto. Así. Por lo menos un movimiento. Para luego un pequeño back. Pues esto. Ya tienes que estar visualizando. La entrada en sentido contrario. O por lo menos. Ajustar el stop. Sabemos que. De estas malas. Es donde más aprendemos. Vale. Aquí tenemos a uno. Que ya se. Se autocollejea el solito. Incentivación de compras. Ha entrado por aquí. John. ¿Qué decías tú? Que no estabas contento con tu entrada. Pues creo que has hecho la misma entrada que Nacho. Primer objetivo. Correcto. Aquí añadido. Ah mira. Esto no había visto yo. Que había añadido aquí. Y. Sale aquí. A objetivo. Cuando. De la añadida. Su objetivo era este. Y de esta de aquí arriba. Su objetivo era venir aquí. O sea que se ha dejado en la mesa. Todos estos puntos. ¿Y por qué? Por no haberse ido a la playa. Bueno. En la playa. Nadando. Porque si estás en la playa mirando al móvil. Haces lo mismo. Cabreado por tocar. Si no hubieras mirado al móvil. No hubieras metido la zarpa. Y hubieras llegado a todos tus tepes. Y fijaros. Además que. No sé que. Habrá tocado. Porque. Joé. Ha hecho esto. Pequeño retrofreso. Le han sacado el stop. Y Day se ha suicidado. Es que no solo ha metido la zarpa. La ha metido la zarpa. Pero. De mala manera. Si coges. Me dices. Que aquí cojo lo de volto. Y cierro todo. Pues vale. Pero si. Que igual es lo que ha hecho. Que has hecho. Has cerrado todo. ¿No? ¿O qué? Casi igual. Me añadía algo antes. Y un poco más. Al cierre. Vale. Luego mandar la foto. Ahí al. Al grupo. Y la miramos. Pero bueno. Ni está mal. Hoy te has cogido. Bonito swing. ¿No? Es que justo. Que vi. Que se quedó al lado del tepe. Y pensé. En el tepe. En el tepe. Y no quería. Comar más retroceso. Vale. Desde que. Vio este tepe. Que se le había quedado. Aquí cerquita. No quería comerse de retroceso. Y. Pues bueno. Pues ha sido salir él. Joder. Timing perfecto. ¿Eh? Timing perfecto. Vamos a esperar a que salga Nacho. Para que acelere el precio. Joder. Qué crack. Vale. Para la siguiente. Aprendido. Pero tampoco te puedes quejar. Porque estos son tropecientos puntos. ¿No? Vale. Vale. Esto es de. De Charlie. Que no toca. Y esto. Joder. Aquí se ha comido dos. Dos malas. Lo de la paciencia. Esto es tuyo. ¿No John? Lo de la paciencia John. Me parece que no es uno de tus fuertes. Lo estamos comiendo todos los días. El otro día te comiste cuatro malas. Bueno. Hoy solo dos. Vale. Has mojado algo. Vamos a mirarlo por el lado positivo. ¿Eh? Tengo que trabajarlo. Bueno. Tus compañeros deberían darte un poco de caña. ¿No? Para trabajarlo un poco. Se trabaja a nivel grupal. Línea open. Y. Pues ahí se ha estado pegando sobre la línea open. Bueno. Lo bueno. Por lo menos es que. Pues estos son cortitos. Dentro de lo malo. Bueno. Esto no está malo. Vamos a darle la vuelta un poco a las cosas positivas. Luego la entrada. Decía. No estoy contento con mi entrada. Bueno. Pues ha dicho la misma entrada que este. Yo. Creo que he entrado por aquí. No sé si en esta vela o en esta vela de aquí. He entrado por ahí. Bueno. Incentivación. Vas con todo en contra. Tienes que tener bien claro que esto es una posible incentivación. Objetivo. El origen del movimiento. Estos movimientos rápidos que se ha quedado así de la manga que generan ineficiencias que tiene que corregirse. Aunque sea lo hago para hacer esto. Bueno. Si me cojo esto. Me da para hacer gestión. Para buscar el swing. Tiene suerte. Que no estoy yo en su grupo. Si no empezaré a ir a ver comentarios de esos. Con triple sentido. Yo. No juego. Bastante. Con lo que le digo yo. Como para que te metas tú ahí. Ahí. Aguanto hasta que el Nasdaq tocó el VWAP. No sé que me habla por ahí Ricardo. Mételo en el grupo. No. Vale. Pues ahí. Objetivo. Este objetivo aquí. Objetivo. Este es el objetivo. Este objetivo de aquí. Es. El miedo. Que es correcto. Sí. Pero después de lo que han hecho. El objetivo es este. Nacho. Ha sacado aquí. Yo. He sacado aquí. No sé que más ha hecho. Pero lo mismo. Ha cerrado ahí. VSC. Si no tenemos el sentido de la VSC. Pero bueno. Teniendo en cuenta que te has dejado un tramo largo. Pues vale. Sí. Perdonamos. Vale. Y este. Ya hemos visto. Vamos a ver algunas más que tenemos por ahí. Que no tenemos 13. Venga. No lo tengo todavía. A ver. Fuera. Tengo esto por aquí. A ver. Yosu. Bueno. La de Yosu. Espectacular. Una exactamente igual que la de ayer. Y aquí tenía dudas. De ver si va a mover el stop. Antes de tiempo. Pero una exactamente igual que la de ayer. Yosu. Haciendo buena. El eslogan del proyecto ACAR. Bastante contento. Antonio. Que ha retomado las vacaciones. Y que ha hecho. Y se ha vendido. Y se ha vendido. Pues ha vendido la pelota. Y se ha ido a nivel. Pues de 10. Porque lo del origen del movimiento No ha hecho gestión Por lo que se ve Siguiente Ah, vale, detalles y lo hemos visto Y nada más Javier Vale, pues parece que unos cuantos Han vendido la incentivación de compras Ahora mira Mira John Donde tú estabas sacando parciales Aquí Javier ha añadido ¿Y por qué carajo ha añadido Javier ahí? No le veo sentido añadir ahí Aunque te haya salido bien Según lo que sabemos A no de que me digas que estabas viéndolo O algo Esta entrada no tiene mucho sentido Tendría más sentido Haber vendido PSCs Desde aquí arriba Vale, pues igual cierra esto Las PSCs estas Trabajadas desde aquí Cierra de vela, vale A ver, sí Vale, pues perfecto Y este TP No, el TP stop Pues bueno Sin más Bueno, pues ha dado la vuelta Lo hago Y ni tan mal Vale, a ver Sergi Otro que se ha comido La mala Pero se ha dado la vuelta Básicamente Algo parecido A la que ha hecho Lo mismo Donde aquí Entra Javier Aquí está tomando parciales Veamos aquí La diferencia De Operativa de cada uno Pero lo mismo Incentivación de compras VSC Cerrado VSC Perfecto Vale Si yo no hubiera dicho La de incentivación de compras Estoy seguro Que aquí No habría vendido Ni Dios Como mucho Nacho Pero bueno Eso Lo haréis Trabajando con el tiempo Vale Esta es la misma Ah no Ah vale Que aquí tenía otra Tenía aquí unas ventas De Nasdaq También Ventas Nasdaq Correlación Se ha tenido que comer Un retroceso fuerte Por no entrar Antes Aunque la entrada Es correcta Lo he dejado espacio Y pues Sigues dentro todavía O ya te han sacado de esta A ver Chat Me sacaron por mala gestión Bueno Pues otra para aprender Yo he añadido Cuando le han sacado El stop Vale Joder Que cabrón Eh El amigo John Es un poco Lo que decíamos ahí Me sacan el stop Por un pit Y luego esto Se da la vuelta ¿No? Pues Esto Cuidadito Vale Y luego teníamos aquí Algún comentario De estos de Charlie Que bueno Se da aquí unas Uy A ver A ver Y dice por aquí Sobre un comentario Que han hecho hoy En el grupo PAM Estoy con ambos Si quieres vivir De la estrategia PAM Debes verlo Como un videojuego Automatismos Y ya está Si luego quieres seguir Operando de otra manera Interpretando volúmenes Con OFA Con Market Profile Con Patrones Acker O como se te antoje Pues está muy bien Pero la estrategia PAM Se basa en automatismos Y punto No hay más Sigues las reglas Y amén El tema Es que igual Eso no satisface Tu ego Porque no le das Explicación A lo que ocurre En el mercado Eso me pasa A mí El primero Dice Charlie Parece Que lo que uno busca No es hacer dinero Es decir Qué bueno soy yo Y mis interpretaciones Bueno Eso hay bastante En el Twitter Y repito Que soy El primero En confesarlo Que al final La pregunta sería La de siempre ¿Qué buscas En esta actividad? Pasta ¿Reconocimiento? O tal vez Otra historia Y ahí lo dejo caer Para la reflexión ¿Qué es lo que Estáis buscando Vosotros? Ganar pasta O ser los mejores De Twitter ¿No? Clavo todo Soy el puto amo Nunca pierdo Tengo el ego Aquí arriba Pero no gano Un puto duro Vamos a hacer otra versión Que es coger una Y trabajarlo Para ganar pasta Haciendo esta ocupación Y intentando entender las cosas Puedo tener ahí Estrategias Como la que tenemos de pan O puedo trabajar Contextos Para trabajar Dentro de la estrategia de pan Ya habéis visto que Esto mismo Es en sí Una entrada Para un swing Hemos trabajado La estrella pan Para coger Luego un swing Estamos juntando Conocimiento Libertad financiera Y tiempo Eso de libertad financiera Estoy un poco ya Saturado de Escucharlo De la libertad financiera Tiempo libre Tiempo libre Con la estrategia pan Ayer estuve hablando Con Con uno Que también Está dentro De la misma historia Y Que tiene varias empresas Y bueno Y quiere No necesita No Quiere tiempo libre Para él Y bueno Pues la estrategia pan Lo bueno que tiene es eso Te operas ahí a la mañana Pues tienes Si la cosa sale bien Pues en un cuarto de hora Tienes lo que es En sí La estrategia Luego trabajas más o menos Y otra historia Más o menos el swing Tienes la apertura europea Y la apertura americana Aquí Te ponen las pilas Coges Cierras Y Volves a la apertura americana Si te ponen las pilas Ese día Cierras en negativo Te sale una mala Haces otra entrada Te sale una buena Vienes la mañana hecha Haces una entrada buena Vienes la tarde hecha Ya está Trabajando Los automatismos Tiempo para mis hijos Tiempo para mis hijos Joder Será Los Tus hijos ya tienen bastante tiempo Será tiempo para estar con mis hijos Porque tiempo con mis hijos Encima que no van al cole Yo ya estoy aprovechando con mi hijo El tiempo que esto me aporta Sigue a ver Lo de Trabajar Alf A trabajar esto Ya ves que Has mejorado de una manera notable ¿No? Luego había otra parte que ponía aquí Que me dice Mira Aker Si me preguntan Que es lo que más he aprendido de Aker No respondería nada sobre trading Para ti el trading es tu trabajo Y da la casualidad De que te apasiona Bueno No es casualidad Pero bueno Lo que Es una suerte Que pocos mortales Consiguen Bueno Hay bastante gente Que Trabaja en lo que le gusta Y los que no Será porque no se han preocupado De De hacerlo ¿No? Buscar Lo que te apasiona No sé si por falta de confianza Lo logra Perseguir sus sueños O porque no saben La idea que persiguen Como es mi caso Por ejemplo Así que si alguna vez Alguien me hiciera esa pregunta Lo respondería Con la letra de una canción De hace meses De Rosalén Titulada Este tren Donde el estribillo Dice Que hermosa Puedo Puedo ver A través de tus ojos La vida Eso es lo que veo Naker Y su actitud Ante la vida Incluso en los peores momentos Se puede tener O pedir más Yo creo que no Así que como dice El final de la misma canción Doy gracias por haberte conocido Y haberme subido a ese tren Haces que la vida Me parezca mucho mejor Y me sacas muchas sonrisas Aunque menos que El cabronazo De Nacho Bueno Lo de cabronazo Lo he puesto yo Pero bueno Está bien Un poco El Que te vean así De esa manera Pues vale Conclusión Tenemos una estrategia Bastante potente La parte Ya habéis visto Que El visualizar las cosas El haber podido visualizar La incentivación De compras El Haber Pintado El escenario Haberlo Trabajado En los deberes A ver Dónde están Los de Eh Aquí aún no he hecho Los deberes Tarde He hecho Los deberes Tarde Después De De mí Eso ya No vale para nada A mí los buenos Son estos Los deberes Fijaros aquí El detalle Incentivación De compras Pero con debilidad Para Barrer Pues con esto Trabajo De neurona Más El conocimiento Más El saber Cómo se lo gastan Los listos Incentivación ¿Cuál es el objetivo? Barrer Los estables De todios Pues bien simple Vale Pues con esto El bizcocho Otra ventana DAX Por aquí Hay un abismo Y si He mejorado Muchísimo Bueno Eso Lo estás viendo Tú Normalmente Es curioso Porque normalmente Lo suele ver Antes La gente de fuera Antes que uno mismo El ver La mejora Si realmente Tú te estás dando cuenta Que estás mejorando Eso es porque Lo estás Interrizando De la manera correcta Cosa que Me congratula Vale Pues lo dicho Con este bizcocho Pues nos venimos aquí Ya a la apertura Lo mismo Que vamos a buscar Incentivación de compras Para seguir vendiendo Índices Americanos Y el DAX